No le gustó mi pobreza, ¿qué le voy a hacer? Yo la amé con toda la fuerza del mundo y me tocó perder No entiendo la vida si es así, lo poco que pude hacerlo Yo la quise tanto, la amé con locura Pero no ella a mí Yo sabía que te iba a suceder Porque ella es una mala mujer Pero amigo tienes que entender Que en la vida hay que saber perder Si me lo pregunta usted a mí ¿Cuántas veces tuve y lo perdí? No siempre me pude superar Y mi amor amigo no morí Esa es la verdad, es la realidad Se debe perder y también ganar Pero no hay que hacer, la vida es así Aunque mucho hablemos nunca cambiaremos Nos gustan así Darwin Arbaez, vamos que vamos Diego Gil, cantando con sentimiento Edgar Rojas, gracias mi amigo Yo la enamoré con detalles De poco valor Pero vino otro que tenía dinero y le dio algo mejor Mas yo no me voy a arrepentir De un consejo le quiero decir Si ella está muy brava y quiere contentarla Que me nombre a mí Esa es la verdad, es la realidad Se debe perder y también ganar Pero no hay que hacer, la vida es así Aunque mucho hablemos nunca cambiaremos Nos gustan así Esa es la verdad, es la realidad Se debe perder y también ganar Pero no hay que hacer, la vida es así Aunque mucho hablemos nunca cambiaremos Nos gustan así